3 2 3 5 7 8 8 9 10 12 13 16 16 13 15 15 16 16 16 17 A 17 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 ¡Ojalá! Está moviendo al amante y se hace largo el camino Quiero llegar al destino, ya no aguanto este desafío Hay muchos años de ausencia Abraza aquí las sonigas Hoy pateando la presencia Hoy regresando mi tierra ¡Es la punta y no hay un año! ¡Es la punta y no hay un año! ¡Es la punta y no hay un año! ¡Es la punta y si Hien Mías! ¡Va! 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 ¿Se va a hacer lo que hay? ¡Va! 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 Pero hace muy pequeño ya está? ya está